Agilidad y velocidad, dos cualidades que puso a prueba. Apenas tomó contacto con el agua. Eduardo Arán tiene 27 años y hace 20 que practica natación. ¿Cómo está ahí Eduardo? ¿Está bien? ¿Te ayudo? Sí. Eduardo es un gran deportista que nos demuestra que nuestra sociedad puede y tiene que ser más inclusiva. Y lo agradece su familia, porque el desarrollo individual y colectivo es posible si se generan instancias recreacionales para todos y todas. Son personas igual que nosotros. Se demoran un tiempo más en hacer las cosas, pero las hacen súper bien. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.